Que onda banda Esta va a ser la parte Número 25 Si no me equivoco Perdón, se me lengua la traba De Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Sigo aquí solito Los otros dos onzos me abandonaron Quien sabe que rayos están haciendo Victor debe estar haciendo cosas de Shaman Y Luis a lo mejor está Haciéndose pendejo Picándose la cola, porque no Es un pasatiempo bastante sano para el Según parece Y esta vez yo traje a Quiet, vamos a ver si la puedo usar Si no, pues ya ni modo Pero es que a mi me gusta Me siento más seguro con ella Porque A diferencia del perro O el caballo, o el robot Ella cuando se hacen los putazos Te empieza a cubrir Y si tienes suerte, le empiezan a buscar a ella Y se olvidan de ti Y tu puedes seguir haciendo tus cosas Entonces, desafortunadamente Este es mi archivo Yo aquí ya tengo Cosas que no hemos conseguido En 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 la partida que estamos haciendo con ustedes Pero es que Luis es el que tiene ese archivo En su play Entonces ahorita estamos en el mío Este Entonces Pues igual voy a estar un poco más rápido Yo ahorita Ay, diablos Que me está viendo No importa Ahora vamos a correr Y vamos a ver también si podemos hacer Este, unas Yo creo que unas dos misiones No estaría nada mal hacer dos misiones También para ya empezar a Acercarnos Si no me equivoco Si no me equivoco Esta es la misión 24 Bueno, aunque en realidad el juego son 50 misiones En teoría se acaba en la misión 31 Y luego pasan un par de cosas que se las podemos mostrar No hay problema Pero ya no son así como relevantes O sea, el juego cierra en la En la 31 Según yo esta misión no está difícil Según yo nada más hay que rescatar a dos onzos Que nos van a decir Por qué hay epidemia por todos lados ¿No? Qué es lo que le está pasando a A la gente en África Entonces, este Pues vamos, vamos por estos Estos científicos Del Mal, sí, por qué no Seguramente son malos O no, creo que estaban apresionados Yo ni me acuerdo Sé que estaban por aquí Vamos a ver qué pasa Ahí voy, ya alguien lo está viendo Pero ese no me importa Ajá, sí, ya estuvo Entonces Ahí estoy A ver No, no Aquí es cuando envidio a Luis Porque él no hubiera caído en esa Tiene una excelente puntería ¿Quién está viendo? Oh, diablos Ahí viene el carro Y yo quería llegar antes Que el auto Porque si no Las cosas se complican Un poquitín más ¿No? O sea, mi idea O sea Ese que están viendo ahí Es uno de los que yo tengo que rescatar Entonces A mí me hubiera gustado llegar Antes de que ellos Este De que este se saliera Porque luego se hace un desmadre Entonces yo aquí Ya tengo magia espacial Ya no me lo llevo en globo Ya no va a salir esa luz Y Se lo lleva Supuestamente es un agujero de gusano Pero Entonces este Como quiero acabar rápido Y quiero avanzar Más de una misión Eh Yo sí voy a matar Me vale madres Ay cabrón Deja de moverte Ay güey No Ahí está Jeje Entonces por ejemplo Yo aquí ya puedo hacer Fulton en En la habitación Entonces Si no me equivoco Yo aquí ya me puedo Echar a correr Si ya están los dos Ahí están Ya rescatados Vámonos Vámonos Fuimos yendo Y me gustaría saber Que ha sido su opinión Hasta ahora De Metal Gear Solid 5 Porque Para mí realmente Esto es como Darle una segunda pasada O sea yo Tenía mi archivo Igual Luis tenía el suyo Personales Y ahí lo fuimos Jugando a los dos Cada quien a su ritmo A mí este es el primer juego Que me duró todo el maldito semestre Pero como les decía En el video de De Jason Es porque el semestre pasado O sea Estábamos atascados de tarea Por todos lados Entonces este No había tiempo de jugar Nada O sea El semestre pasado era Nos veíamos el sábado Los tres Prácticamente era Grabamos Quince días de video Y ya nos Cada quien Para su casa Ya se seditaban Y se subían En los respectivos días Pero ahorita Estamos echando Un poco más la flojera No sé por qué Quiero ver si venía Quiet por aquí Porque luego se ve padre Cuando ya se está moviendo Creo que ahí viene No Va a llegar primero El helicóptero Cámara güey Ya me quiero ir Que por cierto Para el que no sepa Los nombres De Metal Gear Están basados en Ay ¿Cómo se llama Este pinche libro? Moby Dick Ahí está Ya llegó Puede Este Si recuerdan No O sea Esto les puede servir Así como pista Para que haya leído El libro Y esté Siguiendo Phantom Pain O tenga curiosidad De leerlo Leánlo Está bueno Por lo que sea Personaje principal Me parece Se llama Ahab ¿No? O Ahab O Ahab No sé cómo se pronuncia ¿No? Bueno aquí le dicen Ahab Si se acuerdan Ese es el nombre Que nos dieron A nosotros Entonces ahí Hay como una Una pista De lo que podría Estar pasando Así ya prácticamente Para el desenlace Y cómo se Cómo va a acabar Todo esto El personaje principal No El personaje principal Se llama Ishmael También sale Aquí en El video Así Vean Vean El número Uno El video Uno De Phantom Pain Y van a ver Que hay un personaje Que no hemos vuelto A ver Que no sabemos Qué le pasó Que se llama Ishmael Supuestamente Nosotros nos llamamos Ahab Y me parece Que Ahab Es el nombre Del capitán Y si quieren Un dato más El barco Se llamaba Pequot Que es el nombre Que le dan Aquí al Al helicóptero ¿No? O sea Como haciendo referencia Que ese es Mi barco Entonces aquí Voy a hacer Un poco de magia De edición Y Nos vemos En cuanto empiece La siguiente misión Voy a hacer otra Porque llevo Muy poquito de video Entonces Me quiero inventar otra Y ahí estamos De regredo Busca la verdad Pero vengate Ay Güey Que violento Ya ni me acuerdo De que se trata Esta pinche misión Oh rayos Los niños soldados A mi me molestan Mucho Como gameplay O sea No me molesta Que toquen el tema De hecho Es un tema Bastante delicado Que el juego Realmente No aborda bien Pero bueno Eso es otra cosa Me molestan Porque Según yo Según yo Te ven Más fácil Que los Que los Adultos Y son bastante Más agresivos Entonces Este Quiero Quiero irme con cuidado A todas formas Voy a tratar De jugar Más o menos Rápido Entonces Si no me equivoco Ahorita decía Misión 25 Eso quiere decir Que ya nada más Nos faltan 6 6 misiones Si tratamos De agarrar Este paso Que tengo ahorita 6 misiones Es nada Para llegar al final O sea Son 3 videos Y ya de ahí Ya nada más Les mostraremos Lo que nosotros Consideramos Importante Que en realidad Son 3 misiones 3 misiones Que Que se deben hacer Y ya Antes de Bueno Después de la De la 31 Ahorita acabo de mandar A Quiet A que ella Empiece a investigar El área por mi Parece que ya casi llega Ya ya llegó Ella también va a empezar A marcar enemigos Mientras está ahí Se va a estar dando Sus rondines De hecho ella apareció Ella me marcó Uno de los objetivos Que yo tenía que Que encontrar Que eso esté Un Un rehén Entonces este Vamos a ver Cómo nos va Que ya Ya también Hace mucho Que no juego Esta madre Ya tengo Los controles Ahorita del Witcher Entonces este Me está diciendo Pelotas Bien cabrón Pero bueno Está cerca Si si está cerca Espera Hay que dormir Este güey Luz y sueños El otro El otro Quién sabe dónde está Pero parece que No es importante De hecho Ese punto verde Que vieron que se estaba Moviendo es quiet Que sigue dando Sus rondines A ver qué más se encuentra Esa por acá No Espera 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 Chinga Ah claro Es aquí Es que hay que buscar Al comandante De los niños Soldados De esta zona O sea El pitudo Era La mamba Blanca Entonces ahorita Estamos así como Con otra zona Es el láser verde Que vieron Era quiet Este es el comandante Este Y una vez Me lo voy a llevar No O sea Se dan cuenta Ya no sale el globo O sea Está padrísimo Porque Ya puedes hacer Este El fullton En interiores Siempre y cuando El juego Te lo Te lo permita Porque Si no me equivoco Si no me equivoco En esta misión Creo que Ese güey Está herido Entonces Hay que llevárselo A patín Ahí está Si ahorita Dice cero Ya fuimos Sí Cero Rayos Entonces No me voy a echar A correr Ni pedo Y ojalá Todo salga bien Veo una patrulla Yo me voy a ir Por acá A ver si corremos Con suerte Y no nos ve Veo No No mames Vamos a ver Si se le puedo dar Ahí está Chinga No Pues esto ya fue Ya fallé ahí Ya fallé ahí Y pues como siempre No te dejan matarlos Obviamente Entonces Ya le dije a Quiet Que me cubriera Entonces Ella en teoría Se tiene que hacer Cargo de todos ¿No? Entonces Ya se dieron cuenta Que realmente El chingón aquí Es Luis Y yo estoy Bien pendejo Pero ya Ya acabamos la misión Avanzamos dos En chinga Entonces Está bien Voy a llamar El helicóptero Aquí Ya estoy Bastante cerca Y no quiero Darle toda La vuelta Al mapa Entonces Ah cabrón Voy a ver Si es por acá Arriba No No Ok Voy a regresar Un poco Porque Encuentro la salida Si es aquí Si disculpen A ver Si debe ser aquí arriba Si ahí va Ahí va el pinche helicóptero Todos esos puntos Soles que ya están viendo Son todo lo que ha dormido Quiet De hecho Por eso me gusta Tengo un disparo En el Culo Genial Ya casi llego Ya casi llego No os desesperéis Y bueno Pues yo aquí también Ya le voy a ir cortando Entonces Ahí voy Por aquí Por aquí Quieren dijo Que no se podía hacer Parkour en Metal Gear Y con Alguien en mi espalda Ya saben La cantareta de siempre Banda No olviden Suscribirse Compartir Comentar Y Todo lo que se les ocurra Nosotros leemos todo Y contestamos todo Digo Casi nadie lo hace Cuando lo hacen A nosotros nos da mucho gusto Leerlos Ahí está Quiet Vámonos Despega Despega Cullero Llevo prita Vamos a recargar Digo Porque Me pone un poco paranoico Que 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 diga Que no tengo Las once Las once Balas Pero bueno Vandame Yo aquí Me voy Despidiendo No 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 Gracias por ver el video